Trajo esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí Me decía que las sabían insectos y ranas anuncian el fin Vi por la ventana ilicitos enjambres cual si fuera un huracán Repartían su pancarta con gran algazara por esa veredad Un tremor de ardillas de alerta y vigilia que al busca por su ser Luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz Corrí hasta el mar y miré Tras dos meses venían los náufragos vivos que ayer yo perdí Pájaros inquietos custodiaron fuego durante la oscuridad Bajo el arco de sus alas se hizo luz el ansia de querer brillar Errantes perdidos, pobres de albedrío, condenados a rumbear Abandonan el destierro compartiendo el cielo, vuelven a volar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Salí, como el sol yo salí, a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré, tras los meses de día los náufragos vivos que ayer yo perdí. Baile, con el aire baile, al abrirse la celda si ver a mi padre volver lloré. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!